Durante el primer semestre del año experimentan los desafíos que impone el crecimiento sostenido de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 5. Una situación que previeron aquí los especialistas desde años atrás a partir de la incidencia de ese problema de salud en Cienfuegos. La unidad de crónico de la provincia cuenta con 133 pacientes en régimen de hemodiálisis en días alternos, con dos frecuencias de hemodiálisis, lunes, miércoles y viernes y martes, jueves y sábado. En estos momentos hasta un cuarto turno de hemodiálisis tenemos actualmente. Cada jornada en la unidad de hemodiálisis del Centro Especializado Ambulatorio implica rigurosos protocolos en la asistencia a un centenar de pacientes. Lograr una elevada supervivencia de ellos ha sido de las mayores satisfacciones que tiene el personal que aquí labora. Tal es el caso de Venancio por muchos años acudiendo a este servicio. Desde junio de 2016, así que imagínense. Se ve bastante bien. ¿Cómo le ha ido el tratamiento aquí? Más o menos. Lo único que me siento es un poco las piernas, hacer las articulaciones, que están en falta de calcio, están medio descasificadas allá y me duelen cada rato. ¿Y la atención acá de los profesionales? No, la atención es buena aquí con todas las enfermeras y los médicos. Tenemos pacientes acá que llevan 28 años en hemodiálisis, 18 años en hemodiálisis. Un buen número de nuestros pacientes tienen ya varios años de vida ya dentro como tal en el programa. La unidad se mantiene, nosotros decimos que siempre la tasa de mortalidad es una tasa fuerte para medir los indicadores de calidad de los servicios de salud. Y nos mantenemos con buenos indicadores desde que un inicio de la hemodiálisis acá en el centro especializado ambulatorio, que estamos desde el 2012 acá en el centro especializado ambulatorio. Y el paciente de enfermedad renal crónica es un paciente muy mórbido con muchas enfermedades concomitantes que por supuesto provocan ciertas limitaciones, por supuesto, porque además de la enfermedad renal crónica nuestros pacientes son hipertensos, diabéticos, cardiópatas, pero además por el tantos años ya también con la enfermedad padecen de la enfermedad ósea mineral, que por eso muchos pacientes refieren que tienen dolores óseos. El mayor número entre los 55 años, 65 años es el mayor número de pacientes. Es un menor número de las etapas más tempranas, de los 18 años, 19 años, hasta los 30 son el menor número de pacientes. Con tales retos avanza paulatinamente el proceso inversionista para en una segunda etapa ampliar la capacidad de este servicio. Con el completamiento de 34 riñones artificiales podrá aliviarse el flujo asistencial en la que debe convertirse en una de las mayores unidades de hemodiálisis del país. Mayelin del Sol, Notisur.